Hoy veremos cómo se construye esta fabulosa casa moderna en miniatura. El arquitecto empieza diseñando el plano de la vivienda sobre un trozo de madera. Enseguida fijamos las formaletas y aseguramos el acero. En esta ocasión construiremos una loza de cimentación como soporte para nuestra casa. Retiramos las formaletas y nos preparamos para construir las vallas divisorias de lo que será un pequeño jardín. Ahora fijamos el acero para fundir muros de concreto armado. Preparamos el concreto y lo vertimos cuidadosamente. Además construiremos otro tipo de muros con pequeños ladrillos. Estos ladrillos se pegan minuciosamente uno tras otro. Colocaremos estas pequeñas baldosas para mejorar el aspecto de nuestro piso. Daremos un estilo moderno construyendo estas pequeñas puertas de madera. El arquitecto diseñó esta casa para trabajar con dos pisos. Instalamos las luces y colocamos algunas cubiertas. Como diseño para interiores construiremos algunos muebles. Incluso tenemos un mini televisor en nuestra casa. Ahora colocaremos estos cuadros de la empresa de acabados Corep. Instalamos uno a uno cada escalón para acceder al segundo piso de la vivienda. Necesitaremos instalar algunas barandillas de seguridad en nuestra terraza. Es hora de colocar algunas plantas y adornos para los jardines exteriores. Y así finalizamos con esta fabulosa construcción de una casa moderna en miniatura. ¡Suscríbete al canal!